Estas carreras no volverán a repetirse en el estado de Florida desde enero de 2021. Así lo decidieron el 69% de sus electores que votaron el 6 de noviembre pasado, una iniciativa para acabar con las carreras de perros. Para ello se ejecutará una enmienda constitucional promovida por organizaciones defensoras de los animales que consideran que estas competiciones son crueles y los galgos sufren lesiones, maltratos y abusos. Sin embargo, para los trabajadores de los ocho canódromos que siguen abiertos en Florida se trata de una medida negativa, pues miles de familias perderán su medio de vida y también según estos, miles de perros quedarán en el limbo. Uno de estos lugares es el Kennel Club de Palm Beach, fundado en 1932. Se trata de uno de los últimos reductos de unas competiciones que comenzaron en Estados Unidos en los años 1920 y cuya popularidad se extendió por Europa y América Latina. Aunque hoy no arrastran multitudes, las carreras de galgos tienen todavía su público. En 2017 el Kennel Club recibió a unos 550.000 aficionados o curiosos. Y según la Asociación de Galgos de Florida, de esta industria dependen en el estado más de 3.000 familias y más de 8.000 canes. Además, los canódromos de este estado produjeron más de 220 millones de dólares en 2017. Pero más allá de las valoraciones económicas, el futuro de los galgos, que hoy corren a velocidades de hasta 45 millas por hora, es incierto.